El sol nos iluminaba y la esperanza nos abrazaba como a sus hijos. La cúpula se erigía cual inmensa y majestuosa fortaleza, protegiéndonos del avance de nuestros errores. Sin embargo, nuestro pecado fue el egoísmo. Y allá donde existe el egoísmo, prospera la ira. Y allá sabrán que hay un lugar bajo tierra. Y allá donde ha salido tanto terráneo mantilla en nuestro sagrado hogar. No os temoréis mucho en apresadlos, romped las piernas, hacedles sangrar. Quiero saber cómo han llegado a evitar que las ratas mueren. Y allá donde se van todos ante el altar. El rostro gris y un misero mortal que rechazando su salvación. Un buen pecado y sin pie al hogar. La tierra implora, pues ya conoces la realidad. Hoy caigo yo, pero no importa, la respuesta existe más allá. La tierra implora, pues ya conoces la realidad. 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 Juntos seremos más fuertes Luchar haciendo frente al no elegir Poder vivir en libertad Y no volver la vista abajo Nunca más Debo, vincit, de patamar se va Debo, cuasi, ventos saterno es Debo, vincit, de patamar se va Debo, cuasi, ventos saterno es Debo, cuasi, ventos saterno es